Hola, ¿cómo estás? Mira, hoy te cuento que voy a hacer un frijol con hueso o un hueso con frijol, no sé. Es una receta muy sencilla, muy práctica. Ya tengo aquí en la olla hirviendo agua. Tengo aproximadamente unos 2 litros y medio. Miren, esta comida es muy fácil de hacer. Solamente le voy a poner, primero voy a poner la carne porque este frijol es muy blandito. Se cuece muy rápido, entonces voy a poner, generalmente se pone junto o con una media hora de diferencia. Pero no, se pone primero el frijol, pero yo hoy voy a invertir porque este frijol es muy blando, muy blandito. Entonces voy a poner primero la carne, le voy a poner ajo, un poquito de orégano, muy poquita pimienta. Y voy a, verduras y eso hasta la hora de servirlo. Entonces lo primero que voy a hacer es llevar todo esto a la olla. Luego voy a agregar, ya tengo la carne lavada. Este es hueso con carne, huesito cargado, para que tenga carne y también pues hueso que es lo que le da sabor al caldo. Vamos a llevarlo que no tenga nada, nada de ese caldo que quedó ahí donde se escurrió, sequito, para que no suelte espuma, porque por eso suelta espuma. Bueno, ya la he lavado bien, pero aún así, miren, siempre soltó un poquito de líquido ese. Pues lo voy a tapar aquí la olla, la voy a cocer en olla de presión porque es más rápido, pero igual lo puedes cocer en cualquier olla, como cuando fueras a hacer un caldo, un cocido. Pues voy a ponerlo a cocer y una vez que la carne esté un poco suave, voy a agregar el frijol. Mientras, lo voy a lavar muy bien y lo voy a poner a remojar. Lo voy a lavar primero y luego que se remoje para llevarlo allá a la olla con la carne. Pues bien, ya se coció la carne, miren, ya se está desprendiendo del hueso. Miren, eso significa que es hora de llevar el frijol acá. Como pueden ver, miren, el frijol ya está bien hinchadito, ya lo pusimos a remojar bastante tiempo, casi una hora, más de media hora. Una hora completita. Y como en la olla de presión se crece más rápido y ya se coció la carne, va a quedar mucho más blandita todavía. Porque al frijol solo le voy a dar una media hora, ya no voy a ponerle la tapa para que haga presión, sino otra tapadera. Por mientras, lo que voy a hacer, miren, este sartencito viejo, voy a guisar las verduras, que solamente es tomate y chile verde. Este es el californio, este chilito californio. Y lo que voy a hacer aquí es que, por eso estoy utilizando este sartencito, porque lo voy a remoler muy bien el tomate para que se desintegre. Miren, no le estoy poniendo cebolla, porque esa se la voy a poner al servir. Miren, aquí tengo ya cebolla y cilantro para servirlo. Ese se la van a poner ya cada quien en su plato. Lo que sí le voy a agregar es un cubito de estos que le da mucho sabor a la comida. Y una cucharadita de chile guajillo, ya es salsa preparada. Eso es lo único que le voy a agregar, pero ya tiene allá la pimienta, orégano, ajo, todo eso ya tiene. Y no le voy a poner sal todavía porque el concentrado este trae mucha sal. Y entonces no quiero que me salga salado. Por lo pronto voy a freír muy bien esto, con casi nada de aceite, porque si se fijan ahí el hueso soltó un poco de aceite. No queremos que salga tan grasoso. Pues ya he aquí machacado el tomate y ya he soltado ahí todo el juguito. Ya va a ser tiempo de que lo voy a llevar a la olla. Voy a vaciarlo allá a la olla para que se integren estos sabores. Y el frijol ya salga con el rico sabor de las verduras y la carne. Pues vamos a vaciar aquí todo. Vamos a revolverle. Y como queremos que tenga color, y este tomate está bastante descolorido. Son mis tomatitos aquí cultivados en casa, pero no están tan rojos como estos que compra uno allá en el mercado, ¿verdad? Rojísimos. Pero estos están más sanos, totalmente orgánicos. Miren, vamos a poner aquí el chile guajillo, que era solo una pequeña cucharada. Y esto es más bien para que le dé color. No le va a dar mucho sabor porque es bastante caldo. Y son como unos, casi unos 3 litros ya con la carne y el frijol, es más de 3 litros. Nada más para que tenga un poco más de color. Vamos a dejar también que el frijol se cueza, porque ya ven que cuando se cuece, suelta también su color. No solo el sabor, se pone rojito. Y ya a la hora de que se cuece el frijol, va a estar el caldo más bonito. Ahorita se ve un poco descolorido, pero una media hora se los presento ya como está cocidito. Pues ya se coció el caldito, miren. Vean el color que agarró y ahora sí está ya con mejor color y sabor. Ya lo probé y está muy rico. Vamos a servirlo. Pues ahí está, miren, ya cada quien le pone su verdurita. Pues ya este lo puedes acompañar con unas tortillas de harina, con tortillas de maíz. Como te guste, con limoncito, salsa. Pues ahí está, espero y te guste, lo hagas, sale muy rico. Que tengas un excelente día.